Hola, hemos preparado con mucho cariño este video para ustedes. Espero que lo disfruten. Mi padre es alguien que quiere evitar que te haga errores, pero en vez de que te encuentras tu propio camino. Y luego te vas a hacer el corazón en el silencio cuando te vas a hacer. Porque cada día contigo es invalorable. Añoro los momentos ocularos. Contentes, tomores y amigos. Ánimo me das cada día para ser mejor. Por eso yo te digo, ¡Feliz Día, Papá! Behind every good kid is a great dad. ¡Feliz Día, Papá! 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 Una persona puede ser un padre, pero no es una persona muy especial para ser un padre. La persona puede ser un padre, pero no es un padre. La persona puede ser un padre, pero no es un padre. La persona puede ser un padre, pero no es un padre. La persona puede ser un padre, pero no es una persona muy especial para ser un padre. ¡Suscríbete al canal!